Dios le bendiga hermanos y hermanos en Cristo Jesús Dios me lo bendiga hoy, el día de hoy quería compartir un poquito con ustedes Cómo sacar Esta que dice, logora a ti mi Dios en el requinto La nota que lleva es la La menor Empieza por la menor Entonces hacen un La Estoy usando una guitarra, esta es una guitarra Cuentan 1, 2, 3, 4, 5, ponen el caporato en el 5 Se puede convertir, no es como un requinto, pero más o menos Entonces le ponen este caporato, entonces hacen la nota de La Entonces se van Y hacen esto Hacen esto Y vuelven a caer, te vuelven a la En base a esto le hacen así Como que van a hacer un La Suenan La segunda Y hacen esto Y empieza el canto Esta es la intro Por todas las bondades de este día Oh, guárdame Oh, guárdame Jesús Por tu hijo amado Y haz que mi sueño puede ser tranquilo Entonces Y vuelven Y vuelven Y vuelven Y vuelven Y vuelven Espero que les llaman Un poco Y yo les bendiga Saludos Tienes Tienes